Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Vamos con las reacciones internacionales, por favor. Resulta y acontece que el secretario de la OEA, ¿creían ustedes que no íbamos a hablar de él? Pues claro que sí íbamos a hablar de él. Estamos hablando de Venezuela y tenemos que hablar del secretario de la OEA, Almagro. El secretario de la OEA, Luis Almagro, resulta y acontece que emitió un comunicado sobre Colombia. No, 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 sobre Venezuela. Emitió un comunicado sobre este acuerdo, y esto de acuerdo lo coloco entre comillas. Y aquí, junto con nuestro equipo de investigación y de producción, ahora más activado que nunca, le extrajimos algunos datos. A ver, a ver, ¿qué dice Almagro sobre Venezuela a esta hora? La OEA emitió un comunicado el pasado 17 de mayo sobre este acuerdo de salvación. La misiva recalca que apoyan la iniciativa de Guaidó, que raro, cosa rara, lo digo irónicamente. Especulan que el acuerdo permitiría la redemocratización y la reinstitucionalización del país. Y describe la situación venezolana como la peor crisis migratoria y de corrupción de la historia hemiférica. Almagro siempre tratando de atacar por orden y gracia de la Casa Blanca Venezuela. No pierde la ocasión, no pierde la oportunidad de imponer ciertas condiciones previas para avalar estas negociaciones que ellos mismos están planteando. Este acuerdo de salvación que ellos mismos están planteando, diciendo desde la OEA, cito textualmente, debemos reconocer que en algunos casos se ha confundido negociación con apaciguamiento. Fuegos artificiales que lanza Almagro desde la OEA para tratar de llamar algo la atención, pero resulta que también Almagro falló. Dos grandes derrotas de Almagro, Bolivia, donde propició un golpe de Estado y un año después el pueblo boliviano, después de haberse calado una dictadora, dictadorzuela, volvió al más a través de votos al gobierno de Bolivia. Y la otra gran derrota es que Almagro ha hecho todo y más para tratar de derrocar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y ha fallado. Y ahora no le queda otra cosa que apoyar a Guaidó en esta llorantina de acuerdo, de salvación, porque todo el mundo se está listando para ir a elecciones. Todo el mundo en Venezuela. Y Guaidó todavía está con Freddy Guevara, Almagro y Leopoldo López diciendo si van o no a una negociación. Le está, la historia le está pasando por en sí. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.